Buenos Aires, 27 de agosto de 2021. Estamos acá, en Plaza de Mayo, en la séptima marcha nacional contra el gatillo fácil y la represión estatal. Llevando adelante esta enorme jornada de lucha a nivel nacional, que visibiliza, repudia y denuncia la represión que ejerce históricamente el Estado contra nuestros hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres, madres y familiares. Nos encontramos para unificar el grito de bronca, de dolor, de amor y de resistencia. Nuestra denuncia no solo va dirigida a los policías, a los prefectos, a los gendarmes o penitenciarios que asesinan, torturan, desaparecen y matan a nuestra familia, sino al Estado del que forman parte esencial. Sabemos que estas prácticas represivas suceden a lo largo y a lo ancho del país, sin distinción partidaria y en todas las dimensiones del gobierno, municipal, provincial y nacional. Actualmente tenemos más de 7.000 pibes y pibas asesinados por el Estado desde el regreso de la democracia en 1983. A su vez, encontramos dentro de diferentes gobiernos personajes responsables o cómplices de masacres que nos lastiman. Así es el caso de Felipe Solá, canciller de gobierno de Alberto Fernández, y responsable político de la masacre de Puente Porredón, Espinosa, intendente actual de la matanza y encubridor de la desaparición de Luciana Rúa. Arriba Libarra, con cargo en el Banco Central, responsable político de la masacre de Cromañón, y la lista sigue. Por eso, no es solamente un policía, sino toda la institución y más allá. El Estado en su conjunto. Alguien da las órdenes para las fuerzas represivas. En este contexto de pandemia, claro fueron los ejemplos que la represión no ha cesado. Así lo demuestra el asesinato de Franco Cardoso por parte del COD, Centro de Operaciones de Tigre, organismo compuesto y dirigido por ex policías retirados o sumariados. También denunciamos y responsabilizamos al Estado argentino por las torturas y muertes en contexto de encierro. El sistema penitenciario refleja un escenario de desigualdad social, discriminación y selectividad del sistema judicial penal que castiga a los grupos más vulnerados social y económicamente. Como ocurrió el 25 de julio, cuando un joven fue detenido y trasladado a la Comisaría Sexta de Tolosa, donde lo golpearon, lo torturaron con pijana eléctrica, en una clara demostración que las prácticas de ayer siguen presentes en los crímenes de hoy. Las cárceles funcionan como verdaderos centros de tortura, donde las personas sufren la vulneración sistemática de sus derechos y son sometidas a un alzamiento extremo, violencia sexual, desatención de salud, mala alimentación y de probables condiciones de cierro. Solo por citar algunos ejemplos, en la Comisaría Sexta de Villarrosa, en Bahía Blanca, que tiene una orden de clausura del 2012, una mujer detenida perdió un embarazo y nunca recibió asistencia médica ni psicológica. Otro fiel reflejo son las masacres ocurridas en la Comisaría Tercera de Trasradio, de Esteban Echeverría, el 15 de noviembre de 2018, donde murieron 10 pibes calcinados a pesar de tener un destacamento de bomberos pegado a la comisaría. O lo sucedió en la Comisaría Primera de Pergamino, el 2 de marzo de 2017, donde asesinaron a 7 pibes y la justicia avaló la masacre. La crisis humanitaria en los lugares de encierro es cada vez más profunda. Y como siempre denunciamos, el Estado no solo mata con las balas, sino que utiliza diferentes formas de represión, como sucedió la madrugada del lunes 1 de junio de 2020, en el barrio San Martín, del partido de San Nicolás, donde un patrullero que venía de frente chocó intencionalmente la moto en que viajaban Ezequiel Corbalán y Ulises Rial, asesinando a los jóvenes por no poder cumplir con la cuarentena. Las formas que llaman ausencia de Estado también son masacres de matar, como lo demuestran maneras de matar, disculpen, como lo demuestran la falta de política frente al aumento sideral de los femicidios y el hostigamiento constante a las víctimas dentro de las dependencias que debieron contenerlas, como pasó con Cristina Vázquez en Misiones, que el Estado la asesinó. Pasó 11 años presa injustamente por un hecho que no cometió, y a los seis meses de recuperar su libertad apareció supuestamente suicidada. Es ausencia y es violencia por la falta de respuesta a los reclamos de familiares y sobrevivientes, tanto en la masacre de Colmañón como en la del taller clandestino de Luis Viale, que deben convertirse en espacios de memoria para aportar a que se acaben estas prácticas asesinas por acción u omisión. Pronto la masacre de Pergamino contará con un sitio de memoria en la comisaría, por la lucha constante de familiares y organismos de derechos humanos. La impunidad que pretenden imponerlos tiene como respuesta a esta iniciativa de los familiares de víctimas de gatillo fácil y la represión estatal, ya sea por acción u omisión, que hoy se replica en diferentes puntos del país con la marcha nacional en Córdoba, Chaco, Tucumán, Mar del Plata, Rosario, Salta, Santiago del Estero, Paraná, Jujuy, Corrientes, Posadas, Río Negro, Bariloche y Trelew. Qué grande que es esta marcha, ¿no? Nos matan un pibe o piba cada 20 horas, ya sea con fusilamiento, bajo la rueda de un patrullero o con torturas seguidas de muerte en contexto de encierro, como son las cárceles, comisarías, institutos de menores y lugares que usan como centros clandestinos de detención. Estas son solo algunas de las formas que tiene el Estado de reprimir, como también lo hace con las causas armadas y las desapariciones forzadas seguidas de muerte. En este sentido, destacamos la injusta condena a Marcos Bazán como parte de una causa armada, lo cual significa que el femicida de Anaí Benítez sigue en libertad. Nos ha indignado también durante esta pandemia la desaparición y luego la constatación de asesinato por parte de las fuerzas del Estado de Facundo Astudillo Castro y apoyamos todas las denuncias formuladas por su familia. El pedido de mano dura, representado tanto por las figuras de Sergio Berni como de Patricia Bullrich, significa más control social y represión, más hostigamiento, más muertes, más pibes robando para la policía y más drogas en los barrios. Estas formas de represión son ejercidas por el Estado de manera sistemática y dirigidas fundamentalmente a los y las jóvenes de los barrios más vulnerados, donde suceden impunemente, además de asesinatos policiales y desapariciones, otras violencias. Así lo hacen con el consumo problemático de drogas, donde por un lado les niegan a los jóvenes de nuestros barrios el derecho a la asistencia y se terminan suicidando o enredados en una trampa que les roba sus vidas. Y por otro lado, usufructúan el manejo de la caja del narcotráfico. De esta manera utilizan la droga como forma de exterminio sobre nuestros jóvenes. Está claro que la trama policial y judicial es parte del problema y no de la solución. Las zonas liberadas donde operan las fuerzas de seguridad se cobran muchas vidas y son los mismos personajes que operan en las redes de trata, como es el caso de Joana Ramallo, desaparecida en 2017 en feminicidios perpetrados por miembros de las fuerzas, travesticidios o el impulso de acciones lesbofóbicas como la que originó la prisión de Iggy. Desde los medios hegemónicos y comerciales de comunicación, existe una estigmatización y criminalización constante de los, las, jóvenes de sectores populares. Cuando el Estado mata a un tibes de barrio, los medios desatan su maquinaria automáticamente y lo convierten en el negro chorro, condición suficiente para ser ejecutado por cualquier miembro de la fuerza de seguridad y avalado por sectores reaccionarios. Cuando todos y todas sabemos, aunque no lo quieran aceptar, que los que más han robado y siguen robando no viven en nuestros barrios, tienen cargos públicos y muchas veces usan trajes y uniformes. Ese odio, fogoneado por algunos sectores políticos y por los medios hegemónicos de comunicación, termina en asesinatos cometidos por civiles, como el carnicero de Zárate, Danilo Yarsun, que en 2016 asesinó a Brian González y luego un juicio por jurados lo declaró no culpable, o el médico Lino Cataldo, que mató de cuatro tiros a Ricardo Krabler y también fue declarado no culpable del mismo modo. Cabe destacar que ninguno de los asesinos civiles nombrados se encontraba en peligro al momento de matar. Lo que estas absoluciones dejan en claro es que la propiedad privada vale más que la vida de las personas. Esto convierte a quien ejerce justicia por mano propia en juez o fiscal que aplica la pena de muerte. Otra muestra total de impunidad es la condena que dispuso el Tribunal Oral de Menores 2 de Capital al policía asesino Luis Chocobar en una clara acción de querer legalizar el gatillo fácil. La justicia nunca mide con la misma vara, ya que la pena más alta fue para el chico que intentó robar en ese mismo hecho una cámara con un cuchillo de mesa, mientras que al policía que disparó varias veces con su arma reglamentaria sobre la espalda de Pablo mientras corría, le impusieron una pena leve. Chocobar, junto a Patricia Gulrich y algunos personajes reaccionarios, hoy pretenden defender a los policías imputados en causas judiciales por medio de una fundación trucha, como lo hacen con el oficial subalterno Facundo Nahuela Mendolara, imputado en la causa por la tentativa de homicidio contra Santiago Moreno Chartentier Chano. Los distintos gobiernos han utilizado las fuerzas para perseguir y castigar a los trabajadores y trabajadoras que se organizan por sus derechos, que luchamos contra la opresión, represión y explotación, tratando de evitar otro de los crímenes terribles al que sometió nuestro pueblo, el hambre. Sabemos que la Argentina produce alimentos suficientes como parar de comer a varios cientos de millones de personas y no podemos permitir que ningún pibe se acueste sin comer. Sin embargo, el 62% de los niños y niñas en nuestro país es pobre. Más de 8 millones de chicos viven en la pobreza y la mitad de ellos pasa hambre. Solo en la ciudad de Buenos Aires, 7 niños mueren por día y si tienen la suerte de que alguna olla popular lo sabe el de morir de hambre, es posible que los termine matando una bala. Entonces, cuando el pueblo sale a luchar, lo reprimen, encarcelan y torturan con la excusa que utiliza el Estado de mantener el orden social establecido, un orden impuesto por sus propias leyes a su servicio. En este contexto, la existencia real de la pandemia ha sido excusa para más restricciones y más persecución. En este contexto de persecución agudizada que se sostiene hasta hoy, existe una política histórica del Estado contra los pueblos originarios, que por un lado busca estigmatizar a quienes luchan por identidad y territorio para convertirlos en peligrosos terroristas y por otro lado, reprime, amenaza y mata como lo hizo con José Lago, un joven con de 23 años que fue asesinado por la policía de Chaco durante un operativo realizado en la ciudad de General San Martín el pasado mes de junio. En este camino de lucha entendimos que no se trata de excesos individuales ni de manzana podida dentro de las fuerzas, porque esta existe práctica constante y simatizada que rodea todos los casos de gatillo fácil, donde se modifica la escena del crimen, se oculta y destruyen pruebas, amenazan a testigos y familiares. Los peritajes se están a cargo de sus propios pares, los medios justifican el homicidio y talando la versión de las... de las fuerzas de seguridad y cierra el círculo del poder judicial garantizando impunidad, obviamente, que para todo esto suceda, también existe la complicidad por acción u omisión de ciertos funcionarios y políticos. Basta con acercarse y hablar con algún familiar para reconocer cualquiera de estas prácticas que son un sello de la represión estatal. Esta situación de extrema injusticia no tiene frontera, es por ello que repudiamos las constantes violaciones de los derechos humanos en nuestra región, como sucedió en Colombia, donde el Estado persigue, reprime y asesina a su propio pueblo. En la misma sintonía de que los gobiernos de diferentes países hacen alianzas para reprimir, como ocurrió en el caso del golpe de Estado en Bolivia, donde el gobierno matrista envió armamento sin registrar. Denunciamos al Estado paraguayo genocida, femicida e infanticida por la violación, tortura, asesinato de las dos niñas argentinas, Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, de 11 años, el 2 de septiembre del 2020, la desaparición forzada de Elizabeth Oliveira Villalba. Luchita, el mismo día, el mismo día exigimos su aparición con vida y la libertad de Laura Villalba, víctima de una causa armada, con el contexto de persecución a toda la familia Villalba. Contra ese armado en absoluta disparidad de fuerza y recursos en que luchamos el Estado apuesta al desgaste, a la falta de recursos y al paso del tiempo para consagrar la impunidad. Pero nuestra respuesta siempre fue lucha, resistiendo, apostando a la organización colectiva con el puño en alto. Los familiares sabemos que la acción colectiva es lo único que potencia nuestra lucha. permanezcamos o no en una organización o partido político y sin distinguir entre víctimas de primera o de segunda. Para nosotros todos los pibes y pibas son iguales. Sabemos que el dolor es el mismo, para la conciencia de clase no. Por eso tenemos que ser capaces de entender e intercambiar nuestra experiencia, nuestro distinto pensamiento y todas las propuestas de acción para que unidos y unidas logremos transformar la realidad. Tenemos claro que el asesinato de nuestros pibes y pibas no es producto del mal funcionamiento de las instituciones, sino de la represión estatal necesaria en una sociedad dividida en clase. Es por eso que no solo peleamos por la sentencia, sino también por la conciencia, porque nuestros pibes y pibas no lo devuelven nada ni nadie. No es fácil ni corto el camino que emprendimos, tampoco lo elegimos, pero tal como nos enseñaron la madre de Plaza de Mayo, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Nuestros pibes y pibas viven en nosotras y en cada lucha que llevamos adelante. Sabemos que la verdadera justicia sería nuestros familiares acá y no depende de una sentencia. No depende de una sentencia vergonzosa que la mayoría de las veces le arrancamos al Poder Judicial con la lucha. A pesar de la impunidad que demuestra el Poder Judicial, seguiríamos luchando en cada juicio. Vamos a llenar los juzgados incansablemente hasta que caigan todos y cada uno de los represores asesinos de nuestros tipos. Jamás podrán silenciar nuestro grito porque sale de nuestras entrañas, así como salieron nuestros hijos y nuestras hijas. No vamos a parar en gritar y luchar y marchar hasta que nos dejen de matar y hasta cambiar este sistema cruel e injusto que solo favorece a los de arriba. Basta de persecución a los migrantes, libertad a los y presas políticas por luchar, derogación de la ley de sepultura 24.000, no a la baja de edad e imputabilidad, ni una menos en las cárceles también. Basta de redes de trata, basta de persecución, estigmatización a las personas lesbianas, gays, travestis, trans y a todas las diversidades sexuales y personas no binarias. No a la opresión y explotación del pueblo trabajador, ocupado y desocupado. Basta de torturas y muertes en lugares de detención. Basta de desapariciones forzadas. Basta de detenciones arbitrarias y causas armadas. Basta de femicidios y travestisidios. Cromañón no se toca. Cromañón no se toca. Basta de gatillo fácil. Ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más. El Estado es responsable. Cuando decimos nunca más, que siga nunca más. Y dale alegría, alegría, alegría a mi corazón. La sangre de los caídos se reveló. Ya vas a ver. Las balas que vos tiraste van a volver. Y sí, señor. ¿Qué vamos a hacer? Sonar de ratis en el paredo. Y dale alegría, alegría a mi corazón. La sangre de los caídos se reveló. Ya vas a ver. Las balas que vos tiraste van a volver.